Agradezco a Aleph TV que me permita comunicarme con la comunidad de Miami. Esta comunidad asombra por su crecimiento tan rápido y también asombra por las expresiones de solidaridad que todo el tiempo mantiene viva. Quiero expresar mi cariño a esta comunidad que he visitado en muchas ocasiones y espero hacerlo de nuevo en los próximos tiempos. Gracias.